Buenos días muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Ya casi damos inicio, vamos a esperar ahí, se está conectando un poco de gente. Por ahí revisé los desarrollos del quiz. También noté que Jennifer todavía no habilitó la parte de la semana 4, pero les mandé el material por WhatsApp. Para que lo tuvieran por ahí. Ustedes me dijeron que habían algunas preguntas que estuvieron como bastante confusas en la parte de Taylor. Entonces me gustaría saber cuáles son para empezar por ahí. Luego también me gustaría ir a los ejercicios de desarrollo del quiz para que vieran los errores que cometen. Porque hay algunas partes que me parece que es como mala interpretación del denunciado. Denunciado, más bien como que no entienden bien qué es lo que hay que hacer. Aunque ahí cuando uno lo lee dice exactamente lo que es. Pero sí es importante porque probablemente esas son cosas como que vienen arrastrando tanto de precálculo como de cálculo 1. y es mejor corregirlas ahorita. Entonces me gustaría verlo. No sé si ustedes ya tienen acceso a ver el desarrollo y toda la parte de la primera prueba corta que hicieron. No, profe, todavía no tenemos acceso. No, bueno, entonces si no, entonces yo me meto y ahí vamos uno por uno. Voy a... Probablemente es que se están esperando a que todos los profesores lo terminen de revisar. Pero bueno, yo ya lo revisé porque como intento más o menos cumplir la cosa de que sea en 10 días. Ok. Vamos a ver. Quedamos nada más un momento ahí que todavía se está conectando gente. Y entonces de ahí voy a irme al segundo quiz. Y voy a echarle un ojillo más o menos a las preguntas. Puedo dejar de grabar la cosa o puedo grabarlo si a ustedes no les molesta. Probablemente nada más ahí van a salir cuáles preguntas tenían buenas y malas cada uno de ustedes. No sé si alguien tiene algún problema con eso. Si no, nada más dejo de grabar la clase y listo. Puedo escribirlo por el chat, abrir el micrófono y doy ahí unos segundos para que lo decidan. Y si no, pues le entramos de una vez. Ok. Entonces de ahí. Empecemos. No recuerdo cuál de ustedes era el que, o creo que eran varias personas las que habían dicho que algunas, habían algunas preguntas que estaban un poco confusas. No sé cuáles son. Si me lo indican, le entramos a esas preguntas. Recuerden que el último examen entra a toda la materia. Entonces esto no es como que lo vieron esta semana y lo olvidaron para siempre. Sandra me dice que la pregunta 15. Vamos a ver cuál es la pregunta 15. Vamos a buscarla usted primero, Sandra. Esta que está acá. De la segunda evaluación, ¿ustedes tampoco pueden ver los resultados de una vez apenas terminada la prueba corta? No aprobo. Todavía no podemos. Ah, eso sí está raro. Bueno, también le voy a decir a Jennifer, pero esa ya estaba, como no tenía desarrollo, no había necesidad como de que uno tuviera tiempo para ponerse a revisar y todo. Ok, pero bueno, entonces vamos a ver la pregunta. Dice lo siguiente. Si f de x sea f de x una función m más un veces derivable, tal que la derivada en general, ya que esta es la mésima derivada evaluada en 2, da m más 1 factorial. Esa es una fórmula de la mésima derivada de la función f evaluada en 2. Y sea t sub m de x, el polinomio de Taylor, alrededor de 2. Tiene sentido porque recuerde que uno siempre en la fórmula de Taylor tiene que evaluar en 2. De grado m, asociado a f de x y este señor es el resto de Lagrange. Entonces con certeza se puede afirmar que, vamos a ver, dice que es m más un veces derivable. Esta es la mésima derivada. Dice que el resto es m más 1 factorial por x menos 2 a la m más 1 entre m más 1 factorial. Esta parte sí está bastante sencillo de saber si es cierto o es falso. Pero no sé si entiende por qué. No sé si esa parte la confundió. A mí lo que me confundió fue esa fórmula porque, no sé, quizás era por el tiempo también. ¿Esta? Sí. Por ejemplo, si usted tiene la tercer derivada, lo que indica esa fórmula, si usted lo evalúa en 2. El m es 3. Quiere decir que aquí es m más 1. 3 más 1 sería 4 factorial. Entonces, por ejemplo, la quinta derivada evaluada en 2 es igual a 5 más 1 factorial, o sea, 6 factorial. O sea, aquí ya le dan una fórmula para la derivada evaluada en un valor, que sería el centro en este caso. Ah, entiendo. Este tipo de fórmulas, en esta semana nos vamos a topar muchísimas fórmulas parecidas a esta. Que también hoy, si me da tiempo, me gustaría echarle un repaso a la parte de cómo escribir un ejercicio de inducción y demás. Eso es lo que les toca para esta semana. Pero eso es lo que dice esta formulita. En realidad, vamos a ver. En mate, pues uno debe aprender más o menos ahí como con el tiempo a interpretar ese tipo de fórmulas. Eso es muy importante en matemática, en física y demás. Y a veces lo más importante es, por así decirlo, no agregarle más a lo que dice la fórmula. Entonces, por ejemplo, bueno, uno sabe que esta parte, que esto elevado aquí es una derivada. Este m es un índice y el índice se representa acá, donde el índice, lo que pasa es que si esto cambia, esto va a cambiar. Pasa mucho también en las cosas de sumatorias, que también vamos a tener que ver para el, como para la, que puede ser, quinta semana, por ahí. Ok, entonces es muy importante aclarar ese tipo de dudas. Está bastante bueno eso. Está bastante bueno. Ok. Igual, entonces, vamos a ver. Dada esa fórmula, entonces vamos a ver qué pasa con el resto. Pero el resto tenía una formulita, ¿se acuerda? El resto de m esimo tenía la fórmula que era la siguiente. Era la m más un derivada, eso es muy importante. ¿Verdad? Si aquí era m, aquí era m más uno. Evaluado en el centro, que en este caso es dos. Por x menos el centro. Elevado a la m más uno. Dividido entre m más uno factorial. Ok. Pero ojo, estas dos partes están bien en esta fórmula. Esta de acá es correcta y esta de acá es correcta. Pero esta no es la m más un derivada. Esta es la m derivada. ¿Verdad? La m más un derivada, ¿qué tendría? Si yo cambio esto por m más uno. Evaluado en dos. Si sigo la, digamos, el mismo orden de esta fórmula y cambio m por m más uno, ¿qué me quedaría aquí? ¿Me estimaba Sandra? M más dos. Exactamente. M más dos. Entonces esta es falsa. Esa no se puede afirmar con certeza. Lo otro es que dice que la m más un derivada del polinomio de Taylor es igual a cero. ¿Se acuerda de este símbolo que significa derivada? Sí. Ok. Entonces, piénselo de la siguiente manera. Eso se podría intentar como pensar con respecto a un polinomio de grado bajo. Voy a borrar aquí. La primera, ¿estamos de acuerdo en cómo interpretarla o cómo analizarla? Sí, profe. Ok, listo. Entonces vamos a ir con la segunda. Dice que la m más un derivada de un polinomio de orden m es igual a cero. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo t2? Piensa en un polinomio de orden 2. Si voy a pensar en un polinomio de orden 2 de lo más fácil, x cuadrado. Por ahí podría tener números al frente, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si derivo este señor tres veces? Entonces, bueno, derivémoslo. La primera derivada es 2x. La segunda derivada es 2. ¿Y la tercera derivada? ¿Cuánto da? Cero. Ajá. Y note lo siguiente. El polinomio siempre tiene el mismo grado, ¿verdad? O sea, esto es un caso particular. Esto no demuestra absolutamente nada. Pero nos ayuda a darnos cuenta más o menos de ese asunto. Por ejemplo, otra vez, si tenemos un polinomio de orden 3, por ejemplo, x más 2x cuadrado, más, yo qué sé, 6x a la 3. Derivémoslo tres veces. La primera derivada es 1 más 4x más 18x a la 2. Esta es la primera derivada. Pero otra vez, segunda derivada, tercera derivada, y en este caso, como es de orden 3, habría que derivarlo cuatro veces. Y uno se puede dar cuenta rápidamente que si usted deriva un polinomio un grado más que su grado, o un orden más que su grado, siempre va a dar cero. Esto daría cero, esto da cuatro, esto sería 36x. Si lo volvemos a derivar, aquí queda cero, queda cero, aquí queda 36, y la cuarta derivada nos da cero. Esto es cierto. Sin pensar ni siquiera en nada de Taylor. En realidad lo que uno está derivando es un polinomio de grado m. Cuando usted deriva cualquier polinomio de grado m, m más un veces le va a dar cero. Esto es cierto. Esta es verdadera. Esto es falso. En realidad esto más de ser de Taylor es como de cálculo 1. En cálculo 1, uno a veces tenía que derivar, en fin. Bueno, por ejemplo, si a uno le decían, calcule la n derivada de un polinomio de orden 2. Entonces uno dice, bueno, ahí, para orden menor que 2, la primera derivada es tanto, la segunda es tanto, y la tercera, cuarta, quinta, etcétera, son más. Eso se veía en derivadas de orden superior. Ok. Ok, vamos a ver el siguiente. Dice, vamos a ver. Entonces, ¿sí me entendió esta parte, Sandra? Sí, profe. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a analizar el tercero. Dice, coeficiente de x menos 2 a la m es m más 1. Ok. ¿Entiende a qué se refiere con esto, Sandra? La verdad no, perdón. Ok. No hay ningún problema. O sea, en realidad, como le digo, para eso estamos aquí. Pero eso también son cosas como de polinomios, en realidad. Y, como, digamos, se lo digo, sin... Como en ningún tono grosero ni nada por el estilo. Pero, en realidad, ese problema viene más atrás de, por ejemplo, no entender qué es el coeficiente de un polinomio. Y, en realidad, no sé a dónde... Bueno, eso, en realidad, se lo deberían enseñar a uno en precálculo. No sé si ustedes lo llevan. Pero, por ahí, es más o menos por donde tiene que andar el asunto. Pero, por ejemplo, para que sepa también, porque nos vamos a topar con polinomios muchísimo. Y con las cosas de coeficientes también, especialmente en la parte de series, que es lo de más adelante. Tenemos lo siguiente. Un polinomio es una cosa que tiene coeficientes y potencias de x, sumando o restando. Entonces, por ejemplo, un polinomio es a 0 más a 1x más a 2x cuadrado más a 3x a la 3. Y así puede seguir uno. Este es un polinomio de orden 3. ¿Quién es su coeficiente? Entonces, el coeficiente de x a la 3, por ejemplo, es el valor o el número que acompaña o que está multiplicando a la potencia de x a la 3. Entonces, cuando aquí dicen que es el coeficiente de x menos 2 a la m, pues es lo siguiente. Cuando nosotros vimos la fórmula de Taylor, si usted recuerda, en la parte de la lectura, si quiere, voy a abrir la parte de la lectura para que lo vea también. En la primera formulita que uno ve, esta que está acá, vea que estas son las potencias de x, por así decirlo. O, por lo menos, escritas de esta forma. Entonces, vea que viene x menos el centro, x menos el centro al cuadrado, x menos el centro a la n, etc. ¿Cuáles son los coeficientes de cada uno? En este caso, el coeficiente de orden 0 es la primera derivada. Perdón, la función evaluada en a. El coeficiente de x menos a sería la primera derivada evaluada en a. El otro, la segunda derivada evaluada en a, dividido entre 2. Y así sucesivamente. Entonces, si usted nota. ¿Cuál es el coeficiente de x menos 2 a la m? Entonces, si uno lo piensa, es técnicamente escribir, era la mísima derivada evaluada en el centro, por x menos el centro, a la m, dividido entre m factorial. Perdón, m más u, ajá, entre m factorial. Ok. Pero, vamos a usar las hipótesis que nos están dando aquí en el enunciado. Esta expresión me dice que la mísima derivada evaluada en 2 es m más 1 factorial. Esto quiere decir que esto es m más 1 factorial. Multiplicado por x menos 2. Elevado a la m. Dividido entre m factorial. Ahora, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a x menos 2? Entonces, es este de acá. Pero esas son cosas con factoriales. Entonces, se puede simplificar. Había una fórmula que más bien está aquí mismo, si no me equivoco. ¿Dónde estaba el factorial? Por ahí hay unas formulitas. A mano derecha, en la lectura, hay unas formulitas con los factoriales. Por ahí creo que los puede ver en algún, en alguna parte de esta lectura está. Si no, yo también lo menciono en uno de los videos. Al inicio está, yo creo. Sí, ok. En la primera página, sí. Es lo siguiente, que si usted tiene m más 1 factorial. Esto es lo mismo que m factorial por m más 1. Eso es una fórmula. m factorial por m más 1. Entonces, vea que este de arriba se convierte en m factorial por m más 1. Usted, en el denominador, tenía un m factorial. Y esto se cancela. Entonces, esta es verdadera. 2 a la m. Ok. Esa es verdadera. Profe, pero si usted ve las opciones, no hay ninguna que diga 2 y 3. Ok. Bueno, eso es un buen reclamo, pero lo puedo analizar. Sí, sí, seamos. Para eso estamos aquí. Ok. Ok. ¿Está bien? Como le digo, esta es verdadera. Derivamos m más 1 veces un polinomio de orden m. Nota 0. Se puede mostrar por una cosa que se llama inducción, que es lo que nos toca ver esta semana. Y esta también es cierta. Ok. No sé si es que Jennifer puso ahí, tuvo algún errorcillo por ahí. Ahí lo voy a poner para que lo analice ella. Vamos a ver. La 15. La 15. Ok. Y la última. La última sigue fijo, es falsa. No sé si sabe por qué. No sé si sabe por qué. No, profe. La última es falsa por lo siguiente. Hay una cosa que también, bueno, en el video creo que lo menciono mucho y por ahí también a veces cuando me preguntaban se los decía. O sea, el polinomio de Taylor no es la última. Ah, sí, ya, ya, por lo del resto. Exactamente. Exactamente. Esto es falso. Salvo que la derivada fuera 0. Pero la derivada no es 0. Más bien la derivada tiene esta fórmula. Si la derivada, digamos, si la M más 1 derivada evaluada en el centro me diera 0, ahí sí esta es una igualdad. Pero no es cierto. Ok. Entonces esta es falsa. Yo diría que son la 2 y la 3. Como mínimo, uno debe haber puesto alguna de esas dos. Ok. En este caso, como no venía, digamos, por ejemplo, aquí la 4 era falsa. Ahí sí, carita triste. Eh, pues yo hubiera marcado esta. Ok. Pero estas dos se pueden afirmar con certeza. Ok. Muy bien. No sé si estamos más o menos claros con lo del análisis. Como le digo, el problema más grande que uno tiene en matemática es todo lo que uno como que no le enseñan. Porque a veces no, simple y sencillamente los profesores no se lo enseña a uno. O las cosas que uno viene arrastrando de cosas entre comillas básicas. Polinomios. Es que ya en cálculo 2 básico es integrar y derivar. Que no es algo básico tampoco, como le digo. Pero es algo que uno va por un hecho de que la gente lo sabe. Manejo de polinomios y todo ese tipo de cosas. Y todas estas palabras rimbombantes que usamos los matemáticos y uno debe, pues, tener en consideración qué significa. Pero, está bien. Igual ya la apunté y cualquier cosa, si no, entonces para este tipo de cosas usted lo que puede hacer es mandarme un correo. Primero lo hablamos en consulta o aquí en clases y demás. Y yo sí puedo hago la corrección, etc. Pero esta pregunta creo que es Jennifer la que tiene que hacer la corrección mejor. O sea, si es nada más como de cambiar o que la respuesta suya era la correcta. Yo le doy los puntos aquí mismo y se acabó. Pero esta es como que hay que cambiarla para todos los estudiantes. Entonces, es un poco más difícil. Pero, pero sí. No sé si había otra pregunta por ahí que le diera también un poco de guerra. Vea que son muy teóricas. Había otra, pero ahorita no me acuerdo el número. Bueno, cuando me den el resultado, yo le pregunto porque no me acuerdo cuál era. Sí, pues podemos ir viendo todas. No sé si hay... Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. ¿Esa es la del gráfico? Sí. Ay, esa idea es que yo no la entendí. Y yo batié como tres, la verdad. La última fue una que yo batié. Y la del gráfico también. Ok, entonces vamos a analizarla. No hay ningún problema. Como le digo, podemos analizarlas todas ahí poco a poco. Ese es el chiste de las clases de hoy. A mí no me molesta. No las puedo analizar antes porque no puedo analizar el examen antes de que ustedes lo hagan. Por ahí intenté, digamos, por así decirlo, como el problema con cálculo 2 es que el tipo de preguntas que intentamos hacer son muy, muy, muy variadas. Ya lo habrán notado en la prueba corta, digamos, que todas son como muy distintas. Aparte, la mayoría no se pueden meter en Wolfram o en Symbol Lab o algo por el estilo. Para bien o para mal, se tiene que hacer de esa forma porque, digamos, para evitar la copia. Por ahí hay mucha gente que se enoja porque yo les digo que hay mucha gente que copia y demás. Pero bueno, es una verdad a voces. No digo que ustedes lo hagan. En realidad sucede muchísimo más o muchísimo en el semestre ordinario. Y uno como profesor se da cuenta, especialmente en las partes de desarrollo. En el caso de ustedes, si alguien copió, pues no me di cuenta por ahora. Pero muchas veces sí, uno se da cuenta. Uno dice, definitivamente tal estudiante no hizo este ejercicio. Porque uno sabe cuando lo escribe alguien que estudió matemática pura. O enseñanza de la matemática y cuando lo escribe alguien que estudió ingeniería. Es diferente. La forma de escribir las cosas y demás es muy distinta. Pero bueno, Dyson es parte de ese asunto. Entonces, se intenta hacer de forma variada y un poco teórica para que se minimice ese tipo de cosas. Aparte, pues bueno, es un curso virtual. Entonces, eso se hace de esa forma. Bueno, me pregunta por ahí Allison que cuándo va a estar listo el resultado del quiz 1. Bueno, voy a hablar con Jennifer porque en realidad el quiz 1 yo lo revisé desde el viernes. Ya estaba revisado. Más bien, yo creía que ustedes lo podían ver desde el viernes. Más bien, le voy a mandar un mensaje de voz de una vez para preguntarle. Está bien. No sé si ella está esperando exactamente los 10 días hábiles que creo que se cumplen como mañana. Para habilitarlo, para darle tiempo como a todos los profesores con los 10 días hábiles. Pero voy a preguntarle. Está bien, Allison. Pero ya está listo. Más bien, si quiere ver su resultado, ahí se lo puedo enseñar aquí. Espérame un momento. Listo, ahí ya le mandé un mensaje. Ok, vamos a ver el del gráfico. Ah, bueno, y por ahí les había, entonces, bueno, dado que creo que era de Mauri que me había dicho que si podía ponerles como prácticas de ejercicios que tuviera por ahí de Taylor y así, pues les puse una práctica. Creo que eran como cinco ejercicios de respuesta breve, más o menos con algunas preguntas viejillas que teníamos por ahí de los semestres anteriores. Para esta semana voy a intentar hacer lo mismo, pero es que hay un problema ahí con las bases de datos que hay en enreo. Entonces, a veces Jennifer utiliza una de esas para esto, entonces no puedo, tampoco puedo poner como todas las preguntas de un solo. Pero ahí voy a intentar tenerlas antes del jueves para que también tengan un día para preguntar ese tipo de preguntas en clase. Esta vez fue que no lo pude hacer antes del jueves, pero por lo menos para el jueves ya estaba listo. Ok, dice lo siguiente. Ah, bueno, por ahí alguien también creo que me preguntó algo el domingo, nada más que este fin de semana sí estuve, no estuve en San José, entonces estaba a parte lejos de mi computadora, casi no tenía mucha señal ahí donde estaba. Pero puedo hacer la pregunta ahorita. Muy bien, perdón, dice la siguiente gráfica muestra con línea continua la función f de x, o sea, la línea morada es la función f, y con línea descontinua el polinomio asociado a la función f. ¿Cuál de los polinomios anteriores es el polinomio de Taylors en alrededor de menos 11? ¿Esa había una muy parecida en la práctica? A mí no me salió, bueno. Vamos a ver, ya le digo. Ya la voy a analizar, pero... Bueno, salvo que hayan cambiado la práctica, pero... Si usted se viene acá, polinomio de Taylors, práctica de Taylors, no me había que quitar una gráfica. No, sí. Pero bueno, esto tiene que ver, y ahí sí me voy a ir a la lectura semanal, con la primera parte. Esto que está aquí. Tiene que ver con estas dos gráficas que están por acá. Y por ahí vienen más gráficas, a mano derecha, etc. ¿Ok? Pero, es lo siguiente. Vea que, tanto la función como el polinomio de Taylors evaluado en el centro, tienen que dar lo mismo. ¿Por qué? Si usted toma este polinomio, por ejemplo, T3, evalúelo en X igual a, esto da cero, esto da cero, esto da cero, y le queda la función evaluada en A. O sea, en la imagen, digamos, o en el centro, en el punto A, F, A, el polinomio de Taylors y la función deben coincidir. Y esto también viene del hecho de lo que yo mencioné mucho, que es que la función alrededor del centro se parece mucho al polinomio de Taylors. Y cuando uno dice que se parece mucho, es porque se tienen que parecer también gráficamente. Entonces, busquemos menos 11. Menos 11 está muy a la izquierda. ¿Ok? Vea que aquí la función y el polinomio de Taylors coinciden en algún punto entre menos 1 y 1. Quiere decir que este de fijo no es. Aquí también la cosa coincide en un valor entre menos 1 y 1. Por acá. Este tampoco es. El único que podría ser sería el B. Tiene más sentido. Y menos 11, bueno, menos 11 está como por allá, pero ahí es donde coinciden. Entonces, el polinomio de Taylors que que representa, o más bien, la gráfica que representa el polinomio de Taylors centrado en A igual menos 11, podría ser esta. En mi opinión personal, el problema es que tampoco viene menos 11, digamos. Esta cosa más bien coincide casi que aquí. Entonces, no sería ninguna. Y la más cercana sería la B. En realidad, si alguien puso la B, pues tampoco estaría bien, porque no hay ningún menos 11 aquí, digamos, y la cosa pega por acá. Entonces, no estaría, no está del todo claro. Entonces, no se puede afirmar con ninguna certeza. No sería ninguna. Ese es. Ese es el chiste. No sé si me entienden. Sí, pero bueno, yo lo hice porque yo no vi ningún menos 11. Entonces, yo puse pues ninguna. Fue una buena idea. Tenía otra por ahí. Vamos revisando a ver si había otra. Es que no me acuerdo. Si alguna otra persona quiere que revisemos alguna de la que tienen ahí, con toda confianza. Yo estoy aquí dándole más pelotas a Sandra, porque es la que me preguntó de primero. Pero como les digo, pueden preguntar cualquiera y yo les doy pelota. Brisa me dice que la 12 y la 15. Ok. Entonces, ya vamos con esa 12 y 15. Voy a ver esta que estaba mala de Sandra y sigo con la suya. Brisa, está bien. Dice lo siguiente. Considere la función arcotangente de 2x a la 3. Se sabe que este es el polinomio y este es el resto. Entonces, al aproximar el valor de arcotangente de 0.128 con el polinomio de Taylor dado por la fórmula anterior, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la menor cota superior del error de aproximación? Ok. Esa yo la intenté, pero no me daba ninguna respuesta. Entonces, sí la batié. Ok. Vamos a intentar. Esta cosa está centrada en 0, ¿verdad? Entonces, esta expresión esto es un número muy cercano a 0, entonces lo único que se hace es cambiar el x por ese valor. El único problema es el siguiente. Vean que para llegar a este polinomio, vamos a ver si está, si ellos no cometieron algún error, pero bueno. Déjenme pensar. La fórmula de arcotangente es esta misma, lo único que pasa es que esto está elevado a la 1, a la 3, y esto a la 5, y esto a la 7. Si usted recuerda la fórmula del polinomio de arcotangente, la de uso frecuente, y sin hacer la composición, esto sería x, menos x a la 3 entre 3, más x a la 5 entre 5, más x a la 7 entre 7, vamos a irnos a los de uso frecuente, tal vez está en la fórmula de uso frecuente, pero esto no me huele tan bien, no, está bien, bueno, igual revisamos, vamos a ir a la fórmula de uso frecuente, y vamos a la fórmula de Taylor, yo creo que esa no sale, en el resumen de la cátedra, esa está en la de Miguel, ese sí se los había pasado ya a ustedes, creo, ¿verdad? Bueno, como mínimo se los había mencionado, vamos a ver, solo quiero verificar que no esté diciendo tonteras yo, sí, está bien, era esa misma, 1 más z, está bien, ok, listo, entonces tenemos eso, y aquí queda, 1 más z a la 4, ok, a la 4, vamos a ver, revisamos otra vez, a la n más 2, está bien, ok, esa es la fórmula común y silvestre, y si uno recuerda, entonces aquí el z, está entre, el centro, y x, pero cuando se hace la composición, esto cambia, entonces queda este polinomio, pero ahora el z, va a estar entre el centro, y lo que uno hizo para componer, o sea, cambia el x por 2x al cubo, ahora se evalúa, entonces vea que, esto tiene que ver con el resto, voy a borrar esta parte, y lo que se hizo, entonces ahora, esta expresión queda, 128, esto queda como, 0.128, a la 21, dividido entre 7, por 1, más z, a la 4, y el z está entre 0, y 2, por eso no sé cuánto va, va a, 4,19, por 10, a la menos 3, y ya sé en dónde me equivoqué, es que yo no multipliqué, por 2, ni lo lb, entonces cuando hice la cota, lo hice con 0, 100, igual creo que no va a tener mucho problema, porque, digamos, esta parte de la derecha, en realidad no, ni siquiera va a interesar, hasta cierto punto, digamos, todo esto que yo estoy haciendo aquí, creo que a la hora de poner el resultado, no interesa tanto, porque lo que hay que hacer, es acotar esta expresión, uno lo que hace es sumar 1, entonces queda 1, menor o igual, que z más 1, menor o igual, que un número ahí, que en realidad no nos va a interesar, lo eleva a la 4, entonces esto queda elevado a la 4, esto queda elevado a la 4, y esto queda elevado a la 4, y luego le da vuelta, 1 mayor o igual, que 1 entre z más 1 a la 4, y lo que le hace falta nada más, es decir que esto es menor o igual, que 128, por 0. 0.128 a la 21, dividido entre 7, ¿cuánto da eso? no sé, ya le digo, vamos a ver, yo aquí tengo calculadora también, por 0.128, a la 4, a la 21, dividido entre 7, y no sé si más bien, yo me equivoqué, pero creo que no, me da 3,26, ajá, a mí también, déjeme ver, nada más a ver si yo estropeé algo, la función, ah, ya, el error, está en poner aquí, cambiar esto, inmediatamente como, 0.128, ojo, ojo, y eso venía mucho en las prácticas, vea el toque, voy a ahorrar, vea que 0.128, debería ser igual a 2x al cubo, y hay que despejar el x, entonces 0.128, dividido entre 2, y raíz cúbica, ese es el x, donde uno debe evaluar, que, ¿cuánto da? si me voy a entender, 0.128, sobre 2, 2 quintos, x es igual a 2 quintos, 2 quintos, entonces en realidad, el error, o el resto, dado el análisis que hicimos antes, era 128, por, para ver, creo que ya no lo estropeé más, 2 entre 5, a la 21, dividido entre, 7, vamos a ver, porque todo el otro análisis, no dependía de eso, 120, si, la última opción, ok, ajá, ahí estaba el detalle, lo bueno es que la otra respuesta, no venía en ningún lado, entonces uno se puede dar cuenta, más o menos rápido, del error, y era eso, era eso, hay que tener ese cuidado, eso venía, varias veces, en la, en los ejercicios, de la autoevaluación, no sé si lo recuerdo, sí, pero en el momento, sí, sí, supongo que en el momento, no funcó muy bien la cosa, pero bueno, nada más, digamos, lo que, lo que sí le quiero dar a entender, es que, en realidad, número uno, quiero ver las dudas que tienen, y también ver si hay alguna pregunta, que tiene algo malo, como la pregunta 15, creo que fue, que habían, que ahí había algo malo, digamos, en el ejercicio, yo estos ejercicios, no los veo, digamos, después de que ustedes hacen el examen, entonces, si tienen alguna duda, o hay algún ejercicio, que en realidad, si tienen algo malo, fuera de la materia, pues, lo vemos, sí. La pregunta 15, Sandra, creo que era, es la misma que la mía, esa pregunta, nos las van a dar, digamos, nos van a dar el punto, porque yo tampoco, puedo hacerla. No sé, digamos, la pregunta, digamos, el análisis se puede hacer, y usted puede concluir, que la 2 y la 3, son verdaderas, en cuyo caso, la única respuesta, que sería buena, sería solamente la 3, porque las otras, ninguna coincide, si marcó una, que no fuera esa, no estoy muy seguro, si marcó solamente, la 3, debería estar buena, pero voy a preguntarle a Jennifer, ya le mandé un mensaje, entonces, voy a preguntar, como le digo. Ok. O sea, uno debería, dado que la cuarta, no era verdadera, haber marcado solamente la 3, porque las otras, no son ciertas. No sé, pero no había una respuesta, que hacía solamente la 2. Si venía eso, sí, no me acuerdo, para ver. Yo creo que sí. Ok, si venía cualquiera de esas dos, si marcó cualquiera de esas dos, se la tengo que dar como buena, no tengo ningún, ningún reparo en hacerlo. Ok. O sea, si marcó cualquiera de esas dos, está buena de fijo. Que la vayan a anular, como le digo, eso no lo tengo muy seguro. Poco probable, pero podría ser que Jennifer diga, está Dayno, lo echamos a perder, y se acabó. Pero, si están alguna de esas dos, si marcó esas dos, se lo tengo que poner bueno. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, voy a ir a las de Brisa, a las 12, y a las 15. Luego, si quieres, Sandra, seguimos con más de las suyas, pero voy a seguir con los otros compañeros. ¿Dónde está Brisa? Profe, estaba revisando, y la pregunta 15 no es la misma. ¿Puedo revisar la mía? Si me haces el favor. ¿Perdón? La pregunta 15 mía es diferente, o sea, son muy parecidas, entonces ahora cuando reviso la compañera, después reviso la mía. Sí, si quiere, me lo pone en el chat, nada más para llevarlo como en orden, para no brincarme a nadie, para que nadie se me olvide. ¿Le parece? Sí, perfecto. ¿Está bien? Ok. Vamos a ver, esta es la de Brisa. Dice lo siguiente, CFX es una función n más 1 veces derivable, en A. Ok. Y el polinomio n de Macroing, de orden n asociado a F, y Rn es el resto. Está bien. Con certeza se puede afirmar que, que extraño. Aquí pasó lo mismo que antes. Esta es cierta, por lo que dijimos antes. Derivamos un polinomio de orden n, n más 1 veces da 0. Pues listo. Esta es falsa, por la misma razón que la anterior. ¿Qué grado tiene el resto? Puedes responderme cualquiera. ¿Pero qué grado? N más 1. N más 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si agarramos un polinomio de orden 3, y lo derivamos 3 veces? Nunca da 0, ¿verdad? Daba 0 si lo derivamos 4 veces. Entonces, esta es falsa. O no se puede decir con certeza. Si fuera seno o coseno, tal vez la derivada me diera 0, pero con certeza no lo puedo afirmar. Aparte, uno la derivada en realidad no la evalúa en un valor explícito, entonces uno no puede saber si es 0, sino que uno toma la n más 1 derivada, y la evalúa en teta, y uno no sabe quién es teta, entonces no se puede saber si es 0 o no. Esta es falsa. Ok. A ver si no me equivoco. No. Estamos bien. Esta es falsa. Mira que la respuesta dice que la 2 era verdadera. Ok. La otra es si el, polinomio de Taylor de orden n era el de n-1 más el siguiente. Y eso es cierto. Esa es la política fórmula de Taylor. El polinomio de orden n es la función evaluada en el centro más la derivada evaluada en el centro por x dividido entre 1 factorial, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima derivada evaluada en el centro por x menos a la n dividido entre n factorial. Esta es cierta. Como le digo, no sé si me explico por qué es cierta o no. Usted me dice, Brisa. Sí, profe, esa era de hecho la única que sabía con certeza. Ok. Y lo otro es que dice que el resto n evaluada en 0 es 0. Este es un polinomio de Maclaurin. El polinomio de Maclaurin está centrado en 0, ¿verdad? Y el resto era la n derivada, n más 1 derivada, evaluada en cierto valor teta por x dividido entre n más 1 factorial. Si usted toma el resto, esta es la fórmula del resto, y lo evalúa en 0, ¿cuánto le da? Pues da 0. Porque esta es la, bueno, x a la n más 1. Si cambio x por 0, todo me da 0. Entonces, esta también es cierta. La 1, la 3 y la 4. Es esta la respuesta correcta. Ok. Son como muy teóricas. Eso es como de sentarse en la lectura semanal, hacerse un resumencito de las formulitas, y demás. Pero sí, esa estaba, esta es la que los podía tal vez confundir, como le digo, si uno no tenía muy claro lo de los polinomios. Sí, pero sí, como ya estaba al final, casi no quedaba tiempo. Ok, ok. Sí, no les pregunté cómo les fue con el tiempo esta vez. Tuvieron dos horas, creo. ¿Verdad? Creo que hora y media. Sí, hora y media. Hora y media, ok. Y eran 15 preguntillas. Ok. Bueno, voy a, otra vez que como respecto al tiempo, ahí uno tiene que tener un poco de cuidado. Pero en verano, como somos menos, tal vez se podría hacer un poquito más holgado el asunto. Pero voy a también mencionárselo a Jennifer. A ver qué me dice. Muy bien. Ok. Y me dijo la 15 y la 12. Esta de acá. Vamos a ver. Dice, considere esa función. Si se sabe que su polinomio de Taylor es ese más ese resto. Entonces, al aproximar el valor de 1 sobre 1 más raíz cúbica, perdón, raíz de 3 entre 16. Ahí en donde estamos evaluando. ¿En qué valor? Mismo, mismo rollo de la vez pasada. ¿Quién sería x? Mi estimada Brisa. Vea aquí está el 1. Aquí está 1 aquí abajo. Y aquí es el raíz de 3, que ahí está. Entonces, 1 entre 16 debería ser igual a x a la 4. Le saca raíz cuarta y creo que queda 2. Queda un medio, ¿verdad? Entonces hay que valorar en x igual a un medio. No sé si usted hizo eso. Sí, profe, porque la que sigue me tocó una pregunta muy parecida a eso. Ok, entonces vamos a ver. Hay que evaluar en x igual a un medio. Y hay que acotar este resto. Como la cosa está centrada en cero, pasa lo mismo que la vez pasada. Esta cosa va a ser menor que 1. Entonces el valor, para ver si no lo echo a perder, pero creo que no. Entonces uno tiene que 9 entre 1, porque esta cosa es menor que 1, por un medio a la 16. Por 2 a la 16. Entonces 9 dividido entre 2 a la 16, ¿cuánto va? Vamos a ver. 2 a la 16. Vamos a ver si no he hecho a perder nada. Parece que sí. Déjenme ver. Ahí está el raíz de 3. Está a un cuarto. Y poner 2 a la 4. Está muy bien que 16. A ver si he hecho a perder algo, ¿no? Vamos a ver. Uno más. Raíz de 3. Entonces la aproximación del valor de bla, bla, bla. Ah, bueno, es que no sé si me están preguntando el resto. Sí, es lo de la cota. Entonces la aproximación del valor bla, bla, bla. Con el polinomio de Taylor dado por la fórmula anterior. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la menor cota superior del error de la aproximación? Ok. Estamos de acuerdo en que hay que evaluar x en un medio. Ajá, y solo por si acaso. Entonces hay que evaluar x en un medio. Por otro lado, esta cosa está entre 0 y el x. Ajá, y se hace también una composición. Pero la cosa... Mira cómo está. ¿Por qué? Que entre 0. Ya estamos en la pura orilla de la calle ya. Gracias, ahí por cerrar el audio. 0 menor o igual que z, menor o igual que ese valor. Vamos a ver. Vamos a pensar. Es un número positivo. No se hace ninguna composición extraña. No, ahí sí me huele que está bien. Entre 0 y x. Todo se compone entre raíz de 3x a la 4. Se evalúa. Se le da vuelta y esto no es mayor que 1. Ah, es menos. Ojo, ojo, ojo. Vamos a ver. Entonces, aquí sí hay que tener más cuidado con el resto. Por el menos z. Vamos a ir despacito. Entonces esta es una geométrica, ¿verdad? Vamos a irnos a la geométrica. La geométrica está por acá. Vamos a irnos a la geométrica. Vamos a irnos a ver si todo está bien. Y si no, pues ver si hay algún error en el ejercicio. Aquí está la geométrica con más. Tiene esta fórmula. ¿Qué hay un menos? A ver si puede que haya algún error en el ejercicio. Sí, aquí lo que sí hay es un error en el resto. Porque esta es una geométrica. La geométrica empieza así. Y ve que el error sería 1 más theta. A la n más 1. No 1 menos z. Entonces en esta sí podría darle como un error. Aparte, a pesar de eso. Digamos, si uno tiene eso. El theta estaría entre 0 y x. En este caso estaría entre 0 y. ¿Cómo se llama? Entre 0 y raíz de 3x a la 4. Pasa lo mismo que la vez pasada, digamos. Y el error sería esta cosa. Como si aquí tuvieron más. Si uno lo evalúa en 1 medio. Que sería el caso. Esto sería menor o igual que 9 dividido entre 2 a la 16. Que no me da ninguno de los valores que está por acá. Entonces esta sí la podemos arreglar. También voy a apuntarla para que Jennifer la corrija. Y esa creo que sí. Sí da para que se las tengan que dar. ¿Está bien? Gracias, profe. Sí, ahí me quedé pegada. Porque no lograba que me diera algo tan pequeñito. No, no, no. Da 9 dividido entre 2 a la 16. Como le digo, aparte aquí el resto estaba malo. Era con más y no con menos. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver. Ok, Valesca. No hay ningún problema. Igual yo voy a hablar con Jennifer para que la cambie o que la corrija y demás. Y si ella no lo hace, pues lo hago yo. Vamos a ver. Estamos con las dos suyas, Brisa. Y ahora me dice Valesca que la 2 es suya. Ya la revisamos. Entonces también Valesca y la 5. Como intentamos hacer varios ejercicios y a veces es un dolor meter ejercicios en mediación virtual. A veces un menos o un más se nos cambia. Eso es un problema. Valesca, usted me dijo la número 2. La 5. Dice lo siguiente. Considere la función esa que está por ahí. X en R. Si se utiliza el polinomio de Taylor de orden 3 asociado a F centrado en X igual 2. ¿Cuál de los siguientes valores es la menor cota superior del error para aproximar eso que está ahí? Muy bien. Muy bien. Pues hay que derivar dos veces. Y bueno, tres, cuatro veces. Primera derivada. Primera derivada. Tercer derivada y cuarta derivada. La derivada de esto siempre es eso mismo. Por la regla de la cadena, la derivada de la adentro es 1. Entonces, la cuarta derivada es ella misma. X menos 2. No hay mucho que decir. Si hubiera aquí un signo o una potencia o algo por el estilo, habría que empezar a hacer reglas de la cadena como más complejas, pero ahí no viene el caso. Esa es la cuarta derivada. Esta es mi función. Y quieren aproximar este valor. Vean que E a la X menos 2 tiene que dar E a la tres cuartos. Y acá sí vemos la suya, Alison. Está bien. Tenemos E a la X menos 2. Ajá. Entonces habría que despejar. Aquí, técnicamente, se hace un despeje de X menos 2 es igual a tres cuartos. Y se evalúa. Entonces queda que X es igual a tres cuartos más 2. Que sería 4 por 2, 8, 9, 10, 11 cuartos. 11 cuartos. Ese es X. Ese es el valor en donde debemos evaluar. 11 cuartos. Entonces dudo que esta sea... Bueno, de fijo la D no es. Eso es un hecho. Porque tiene teta y me están pidiendo una cota del error. Entonces esta ni la vuelvo a ver. Y por aquí hay un tres cuartos. Yo no hubiera marcado algo con tres cuartos por ahora. Intentaría ver si alguna de estas otras... ¿Alguna de estas otras sirve? Déjenme revisar. Bueno, la cosa es que el X tiene que ser 11 cuartos. No me estoy equivocando en ningún signo. No. Y ahora vamos a calcular la fórmula del error. Tres cuartos. A ver... Tres cuartos. Creo que esa respuesta está bien mala. Listo. Vamos a ir haciéndolo paso por paso. No, ni me va a fijar en esa respuesta. X es 11 cuartos. 11 cuartos. 11 cuartos. Vamos a ver si está cerca de tres. Eso es importante. Vamos a ver que las cosas vayan bien. 2.75. La cosa va ahí en el rumba. Bueno. F está centrado en 2. Y es 2.75. Por ahí anda la cosa. ¿Cuál de los siguientes valores es la menor cota superior del error aproximado? Entonces tenemos E a la teta menos 2. Dividido entre... En este caso es un polinomio de Taylor de orden 3. Entonces va dividido entre 4 factorial. Y vamos a ver qué más. El X. Entonces sería X menos el centro. X menos... Ah, bueno. Hay que tener un poco de cuidado acá. El centro es 2. X menos 2. Elevado a la 4. Después lo otro que dijimos es que el X donde debemos evaluar es 11 entre 4. ¿Correcto? Para que esta expresión me quede como esta. El X tiene que ser 11 cuartos. Entonces vamos a evaluar esto en 11 cuartos. Tal vez esto no está tan descabellado entonces. X tiene que ser 11 cuartos. Cambiando X por 11 cuartos sería 11 cuartos menos 2. Me da 3 cuartos. Entonces más bien sí. Tiene más sentido que sea alguna de estas. Sería E a la teta menos 2. Dividido entre 4 factorial. Y aquí me queda 3 cuartos a la 4. Muy bien. Entonces sí, huele a que es alguna de estas dos. O más bien. Este es el resto en sí. Este es el que hay que acotar. Y habían cosas importantes. El centro es 2. Entonces el teta. Teta está entre el centro. Que es 2. Y el X que es 11 cuartos. 2.75. Técnicamente tengo 2. Menor que. Teta. Menor que. 11 cuartos. Debo acotar esto que está aquí. Entonces. Vamos a ver cómo construimos. Lo que hacemos es restar 2. Entonces esto es. Resto 2. Me queda 0. Menor que teta menos 2. Menor que 11 cuartos menos 2. 8. 3 cuartos de esta parte. 3 cuartos. Y aplicamos la exponencial. La exponencial es una función creciente. Que da E a la 0 que es 1. E a la esto. Y E a la 3 cuartos. No sé cuánto es E a la 3 cuartos. Vamos a ver. E. 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 3 cuartos. E. 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 Como 2.11. Y. Entonces toda esta expresión es menor o igual. ¿Qué? Esto que es menor que 2.11. 2.11. O a la 3 cuartos. dividido entre 4 factorial y aquí a la 3 cuartos a la 4 esta no juega porque 2 es más chiquitito que 2.11 debería ser entonces esta expresión la vez es la misma y esta expresión es 2.11 más chiquitita que 3 no sé si aclaré su duda brisa es que a mí no me dio ninguna de esas opciones por eso marqué la y eso fue lo que pasó y ese es si ese es el detalle vamos a ver si no no estaba el valor exacto pero pensar una cosa si no si el punto es que daba 2.11 esto no es más pequeño que es digo no es más grande que es la única más grande sería esto que está para acá esta pero lo que muy bien había una compañera que me ha dicho que viéramos una pero no me acuerdo cuál era no sé si era alison pero yo pedí la 15 a ratillo como se llama carl guzmán vamos para ya carl 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 le molesta que le diga a guzmán carl no a ellos siempre me dicen así no se me olvide también cálculos tenía un estudiante que llamaba valeria montoya y son montoya le decía la 15 verdad 15 dice los 20 si f de x es igual a ese polinomio cuál de las siguientes afirmaciones es necesariamente verdadero en ese caso vamos a ver dice el polinomio de orden 6 de f de x central es exactamente f de x el polinomio de f centrado en 3 no existe el resto 5 es igual a cero y el resto 2 es igual a 32 bueno el problema de esa cosa es que me dice centrado en 3 pero entonces vamos a intentar usar el las definiciones a partir de la quinta derivada la quinta derivada de f es igual a cero siempre es una función constante la quinta derivada luego sexta séptima y todas las demás son iguales a cero quiere decir quiere decir que t6 tiene el resto cero ok entonces t6 es cierto polinomio de orden 6 más el resto que depende de la quinta derivada más bien no de la quinta de la sexta derivada de la función f evaluado en algún valor pero eso da cero entonces ese sí es un caso en donde el resto da cero y la función coincide con su polinomio en este caso en este caso como el resto es cero f tiene que ser exactamente el polinomio entonces esta parece ser verdadera no sé si me voy a entender puedo explicarlo más despacio pero no sé si me voy a entender por favor vea la función es igual según lo que dijimos tenemos a su polinomio de Taylor más el resto el único detalle aquí es que este es un polinomio entonces recuerde que el resto y un poco algunos términos de la fórmula de Taylor van a depender de la derivada entonces este resto tiene explícitamente la séptima derivada evaluada en un valor por x menos el centro quien sea el centro no interesa quien sea dividido entre el factorial correcto esa es la fórmula del resto pero cuál es la séptima derivada de f cuánto da cero cero porque este polinomio en realidad a partir de la quinta derivada la quinta derivada de la función f da cero y si la quinta derivada es cero quiere decir que todas las demás también son cero porque la derivada de cero siempre es cero quiere decir que el resto r6 da cero porque esto da cero no importa en qué usted lo evalúe esa es una función constante igual a cero entonces r6 es cero quiere decir que f es igual a t6 más cero pero t6 más cero pues es igual a t6 o sea el polinomio y la función coinciden eso sucede cuando las cosas son polinomios ok dice que t6 de f no existe bueno la función es derivable siete veces y puede evaluar un polinomio en cualquier valor en el centro quiere decir que el polinomio se existe esta es falsa profe ¿cómo se sabe que la función es derivable siete veces? ¿cuál es la séptima derivada de ese polinomio? si la derivada existe exactamente la función constante cero es bien definida en todos lados es continua es derivable eso es porque ese es un polinomio fácil de derivar ¿verdad? se deriva, deriva, deriva como dijimos a partir de la quinta derivada da cero sexta cero, siete cero esa es infinitamente derivable y conocemos su derivada a pesar de ser infinitas ok entonces este en este caso cumple todas las condiciones del teorema de Taylor y el polinomio tiene que existir no hay ninguna razón que me diga que no existe ok por otro lado dice el resto en cinco es igual a cero viene de este hecho el resto en cinco que tiene la sexta derivada ¿verdad? y la sexta derivada dijimos que da cero exacto quiere decir que esta es verdadera y dice que el resto tres evaluado en dos es treinta y dos pues habría que calcularlo el resto tres habría que calcular la cuarta derivada la cuarta derivada esto se hace cero esto se hace cero esto se hace cero y esto se hace cero en la cuarta derivada técnicamente lo único que hay que hacer es derivar esto cuatro veces cuatro por dos, ocho entonces la primera derivada bueno podemos hacerlo más despacio hasta aquí estamos bien Guzmán para borrar esto y hacer esta última parte sí es que no la escuché sí profe ok listo voy a borrar todo esto muy bien muy bien entonces la primera derivada de esta cosa solo me voy a centrar en este ¿por qué solo me voy a centrar en este? porque todos los demás se van a hacer cero en la tercera derivada ¿está bien? entonces solo voy a calcular la cuarta derivada de esta expresión entonces la primera derivada sería 8x a la 3 esta es la primera derivada segunda derivada 8 por 3 x a la 2 tercera derivada es 8 por 6 x cuarta derivada es 8 x 6 y me dicen que es el resto evaluado en 2 entonces esto nos da 48 ¿verdad? para dejar de escribirlo así el resto entonces es la cuarta derivada me he evaluado en teta lo bueno es que la cuarta derivada es una función constante es una función constante igual 48 x menos el centro r3 pero no sabemos con respecto a qué no nos dicen con respecto a con respecto a qué a qué centro entonces esto no tendría mucho sentido ¿verdad? o sea, ni siquiera sabemos el centro entonces ni siquiera la podemos calcular no tendría sentido ok lo necesitaríamos sabemos que nos da 48 por x menos cierto centro no sabemos quién es elevado a la n más 1 o sea, la 4 dividido entre 4 factorial ok lo que nos pudieran haber lo que tal vez nos pudieran haber preguntado ha sido el coeficiente a y evaluado en 2 queda 2 menos a o sea, de esta cosa no podemos saber absolutamente nada ok no nos dicen el centro entonces pues nada no lo dice aquí no lo dice en otro lado sería la 1 y la 3 vienen esta tiene un error tendría un error como teórico aquí la pregunta nunca me dice el centro entonces no lo puede deducir con certeza profe sí una pregunta uno ahí podría decir que el centro es cero porque los x no están restados digamos en fx igual no porque esta es la función una cosa es la función y otra cosa es el polinomio de tele yo lo interpreté como que era un polinomio entonces no supe ni qué hacer no le abatí completamente en realidad no importa qué qué polinomio de tele lo haga usted al final de cuentas tienen que coincidir pero se van a escribir de forma diferente por ejemplo aquí se agruparían de cierta forma y le queda la forma x menos alguien a la tanto x menos alguien a la tanto x menos alguien a la tanto entonces cuando usted empieza a multiplicar todos contra todos y a desarrollar las fórmulas notables le queda este mismo polinomio porque los polinomios tienen que ser iguales o sea no hay otra no hay otra cosa el problema como le digo de esta afirmación que esa sí está mala voy a también la voy a meter por ahí entonces pregunta 15 de Guzmán pregunta 15 de Guzmán esta no en realidad uno no sabe el resto entonces no debería venir ni aquí ni aquí quiere decir que no habría respuesta yo diría que o la tienen que dar buena o como mínimo tienen que agregar si ahí yo creo que no hay mucho que hacer pero si alguien tiene esa y marcó se lo tengo que dar aquí nadie le dice a usted quién es el resto la pregunta está mal redactada si me entienden me entendió Guzmán si profe también se la voy a poner a Jennifer por ahí entonces si habían algunas bueno especialmente esa 15 creo tengo la vamos a ver la 15 y la 12 es como la que más problemas dio verdad en esta 15 si hay un problema de reacción y creo que en la 15 de Sandra también entonces si yo se las hago mencionar a ella para que para que las cambio para ver si yo las puedo cambiar y demás pero me puede revisar la 11 también si me hace el favor si está bien usted es Guzmán verdad es que cuando me habla no a veces no es no distingo la voz si que si puedo revisar que si marcó la D en esa no no la la 11 mía sí sí es que Valesca me pregunta por el chat algo de una pregunta de una la D parece que era o sea si si ahí se la dieron como buena pues debería estar debería estar o sea la 1 y la 3 eran correctas y no hay ninguna otra cosa que tenga la 1 y la 3 así que no se angustie ok y me dijo entonces que la 11 vamos a la 11 de Guzmán vamos a ver utilizando el seno hiperbólico de W esa es la fórmula del polinomio de Taylor del seno de hiperbólico W dice cuál de las siguientes cuál de los siguientes valores aproxima a esa integral ok lo primero que hizo supongo que es una composición el x2 verdad cambio esto por x2 esto por x2 entonces quedaría la integral de 0 a 1 de x cuadrado más a la 2 a la 3 queda la 6 x a la 6 entre 3 factorial que es 6 más 5 por 2 es 10 x a la 10 entre 5 factorial que creo que es 120 de x esto es x a la 3 tercios más x a la 7 dividido entre 42 más x a la 11 dividido entre 120 por 11 vamos a ver cuánto es 120 por 11 1320 y esto hay que evaluarlo de 0 a 1 y evaluado en 1 da 1 tercio más 1 entre 42 más 1 entre 1320 es esta ah no sé por qué le dio 52 si vio el error si vio el error Guzmán si probé si no se vio los carreros pero por estar en carrera puede ser si algo algo metido de pato por ahí si 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 porque aquí es x a la 7 y entre 7 y 6 por 7 42 ajá y aquí era 1320 ajá 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 interrumpa pero es que no estoy muy seguro si ya vi la 12 suya ajá la mía bueno la 12 que había revisado la última vez tenía el resto lo tenía malo ajá ajá vamos a ver y en la mía preguntaban otra cosa pero si recuerdo que el resto estaba igual , entonces no se si igual sería como apelable o no eneste o en la 12 ajá ok, es que aquí la función es un poco distinta y hay un menos entonces si no me equivoco aquí vamos a ver el resto común y silvestre de uno menos déjeme ver no, creo que no es creo que no es la doce, voy a revisar bien ¿segura? ok, revisa sí, porque con logaritmo cambia cambia la fórmula tengo la imagen de la pregunta pero no puedo ver bien el número ¿se la puedo mandar al chat? sí, mándenla ahí por whatsapp o por el chat no hay problema ok sí, es la misma pregunta el problema es el resto es una binomial y la binomial siempre tiene este es con suma debe ser uno más tete y no uno menos z y es la de alza si no me equivoco ¿cuál es la siguiente inspecciones? ah bueno, pero la pregunta es un poco distinta o sea, aunque ahí hay un signo mal en realidad la pregunta se puede responder eso es eso no está sí, es que cuando yo vi el signo negativo pensé que quizá había que acotarlo en negativo para que quedara di negativo como estaba positivo negativo, positivo no sé por qué pensé que la respuesta tendría que dar sin negativo para que calzara con la fórmula por eso fue que me confundí en toque pero no veo ninguna de esas preguntas que venga que usted tenga aquí bueno, número no la tiene mala si es el caso o sea, usted Alison o hay varias alza usted es de primera ¿verdad? sí tiene tres malas y de esas tres ninguna es esa bueno, tal vez hice el razonamiento aunque, bueno yo sentí que cuando lo hice no tenía mucho sentido pero podemos revisarla no tengo ningún problema ok sí me parece que sí es esa sí este asunto parece que estuvo bien pero vamos a echarle números qué dolor en un medio ¿verdad? espero el Z está entre el centro entonces está entre el centro que es 0 y X pero X es la cosa es que el resto está mal o sea, el análisis que usted hizo está bien porque si usted toma Z como esta expresión no, mentira ¿por qué diablos ponen algo negativo? ok el centro siempre está entre 0 y X cuando usted hace la composición usted mete raíz de 3 X a la 4 entonces aquí queda raíz de 3 X a la 4 ok si usted evalúa en un medio entonces aquí le debería quedar que es 0 menor o igual que Z menor o igual que raíz de 3 entre 16 y esa debería ser la respuesta correcta yo soy el que estoy echando a perder algo pero creo que no sí, digamos ahí yo puse digamos raíz de de 3 sobre 16 pero escogí la la opción que venía negativo por lo del el signo en el resto para que me quedara como con la fórmula es que lo que no sé es si uno puede tomar la otra fórmula vamos uno puede tomar alguna de estas dos fórmulas y sustituir valores distintos por ejemplo si usted cambia aquí X por menos alguien por ejemplo por menos raíz de 3 entre 16 esto se le daría vuelta yo podría usar esta o esta en realidad yo puedo usar cualquiera de las dos una con menos o una con más en realidad creo que la otra se puede hacer igual la cosa es el valor de X en donde yo estoy evaluando o sea yo puedo tomar esta expresión y puedo tomar una función anterior como 1 sobre 1 menos X por ejemplo que como el resto es 1 menos Z entonces en realidad lo que está tomando es esto y el valor que está evaluando es menos raíz de 3 entre por X a la 4 en realidad entonces creo que la otra no estaba mala uno puede hacer este análisis ok y en ese caso la respuesta suya es correcta nada más déjenme ver déjenme pensar sí véanlo así y entonces eso tiene que ver con la 12 de brisa también veanlo así usted puede tomar para construir esta función se puede hacer de dos formas usted puede evaluar en este o en este ok pero hay que tener un poco de cuidado con lo que me están dando esto que le están dando a usted dice que el resto es 1 menos Z a la 4 entonces en realidad lo que uno está aplicando es esta fórmula ok entonces hay que tener cuidado ahí con no confundirlo quiere decir que yo estoy componiendo en la fórmula geométrica 1 sobre 1 menos X entonces vamos a ver y ahí usted tiene razón pero entonces lo que estoy viendo es que en el de brisa no había ningún problema usted tiene lo siguiente tiene en realidad hay una función G que sería 1 sobre 1 menos X ok como el resto es 1 menos Z y este es en donde uno está componiendo entonces hay que componer con esto para que le quede exactamente F usted tiene que tomar la función G y cambiar X por menos raíz de 3 X a la 4 o sea 1 sobre 1 menos menos raíz de 3 X a la 4 esta de acá uno tenía que Z estaba entre el centro el centro es 0 y X cuando usted hace la composición en esta el Z está entre 0 y lo que uno hizo la composición que sería menos raíz de 3 X a la 4 creo que ya estaba la confusión pero parece que usted lo interpretó de esta manera ¿correcto? sí ajá entonces el Z cuando usted evalúa X igual a 1 medio le queda Z está entre 0 y menos raíz de 3 entre 16 y ahí usted tiene toda la razón ¿qué es esto? sí, ahí está el detalle pero entonces revisemos el de Brisa porque puede que no haya ningún error está bien gracias vamos a ver voy a revisar el suyo Brisa voy a revisarlo otra vez que se me hizo Brisa aquí está era el 12 entonces es el mismo análisis vamos a ver es el mismo de la otra persona entonces el Z estaba entre el centro que es 0 y menos raíz de 3 entre 16 entonces me quedaría menos raíz de 3 es entre 16 menor que Z menor que 0 pero no es igual haría que sumar Z más 1 ¿verdad? vamos a ver sería menos raíz de 3 menos raíz de 3 entre 16 bueno más bien para que me quede 1 menos Z debería multiplicar por menos vamos a ir voy despacito y voy a volver a ver estoy viendo un poco más que bien esto también ok entonces tenemos que se me hizo menos raíz de 3 entre 16 menor que Z menor igual que 0 multiplicamos por menos para que me quede menos Z entonces quedaría que raíz de 3 entre 16 es mayor o igual que menos Z mayor o igual que 0 luego sumamos 1 entonces queda 1 más eso más raíz de 3 entre 16 mayor o igual que 1 menos Z mayor o igual que 1 podemos elevar a la 4 y luego tenemos que darle vuelta entonces quiere decir que 1 que esto también es menor que bueno o más bien que 1 entre 1 menos Z elevado a la 4 es menor o igual que 1 y quedamos en los mismos 9 dividido entre si aquí no va la respuesta no sé creo que estábamos bien al final de cuentas entonces digo Brisa voy a voy a analizar ese ese que usted tiene por ahí pero la de la de la compañera no no entonces estaba bien estaban bien los dos análisis esta siempre tenía un error y la otra que usted tuvo buena la analizó de forma correcta ¿estamos bien? gracias no tenía ninguna otra pregunta no profe gracias bien el diablo están los detalles como les decía y aquí hay muchos detalles que hay que tener en cuenta hay que ponerse a leer el enunciado con mucho cuidado y ver más o menos qué es lo que nos quieren dar no sé si hay alguna otra pregunta sobre esta parte para esta semana nada más para para que lo tengan presente tenemos que ver todo lo que es inducción y sucesiones entonces son estos dos videos es este el video 17 de inducción el de sucesiones y les recomiendo que vean estos otros dos también del 17 al 20 aquí hay algunos ejercicios de sucesiones que también vienen explicados eso es técnicamente lo que hay que ver esta semana no sé si semana no sé si semana mejor voy a revisar la carta al estudiante estamos en semana 4 estamos por la mitad del de verano si esta semana hay que ver dos temas principio de inducción y sucesiones entonces habría que ver esos cuatro videos que están por ahí les recomiendo ponerle mucha atención en la forma de escribir los ejercicios de inducción porque eso es lo que les voy a evaluar en como es que se llama eso es lo que les voy a evaluar en la comprobación les voy a dar un ejercicio de inducción y ustedes van a tener que resolverlo y cómo escribirlo que ahí es a donde tienen la mayor cantidad de problemas según he estado viendo si les recomiendo que tomen más bien por lo menos para la parte de la de la autoevaluación de la autoevaluación de la comprobación semanal yo mismo escribí con mi puño y letra cada uno de estos ejercicios de inducción voy a explicarles uno les puedo explicar uno ahorita de cómo se hace un ejercicio de inducción y demás pero la forma de escribirlo es sumamente importante técnicamente toda esta primera parte hasta aquí todo el mundo debería tenerlo bueno porque es una cosa totalmente mecánica salvo este primer paso este primer paso hay que justificarlo pero es toda esta forma de escribir todos y cada uno de ustedes las 18 personas que están aquí conectados y los que vayan a ver el video deberían escribir de forma correcta toda esta parte del ejercicio porque técnicamente no hay que hacer nada salvo añadir una o dos cosas ok y demostrar esta parte de acá a donde está la carne del ejercicio es en esta parte deducir cierta fórmula pero todo esto vale puntos técnicamente que usted tiene unos no sé si el ejercicio vale 10 puntos tiene por lo menos unos 4 puntos ganados y es algo que es simple y sencillamente de forma de escribir el ejercicio porque en inducción la forma de escribirlo es sumamente importante ya les voy a explicar por qué pero antes de entrar ahí bueno y aquí cada uno de esos vienen escritos de esa forma por ahí en la lectura semanal lo escriben de otra forma si quieren también lo pueden escribir así a mí no me gusta pero si lo tienen bien y lo escriben bien yo no se los voy a poner mal en lo más mínimo pero creo que es más intuitivo si alguien va a leerlo es mejor escribirlo así con estas palabras pero como les digo si lo escriben como viene en la lectura semanal no hay problema la lectura semanal lo hace más escueto pero entre más escueto menos se entiende uno cuando lee entonces técnicamente la lectura semanal lo que pone es un cuadrito de lo que yo escribo en algunas palabras pero con cuadritos yo siento que no se entiende aparte aquí uno no entiende bien qué son estas cosas en cambio si usted lo lee usted dice ah bueno estoy suponiendo ciertas cosas que son ciertas y debo deducir otras pero lo digo en palabras entonces si alguien lo lee lo lee puede que lo llegue a entender de una mejor forma creo yo pero bueno pueden escribirlo de cualquiera de las dos formas ya les explico bien un ejercicio de inducción y de qué se trata antes de eso sí quiero saber si hay alguna otra pregunta y el quiz de esta semana es de desarrollo limitados entonces el viernes desarrollo limitados y el jueves inducción voy a intentar buscar tener espero para mañana la tarde noche una práctica de desarrollo limitados para que el miércoles puedan preguntarme sobre cosas de preguntas de selección única y todo ese todo ese rollo pero no sé si hay alguna otra pregunta y si no explico un poco de inducción para que vean cómo es el asunto y de qué se trata en la comprobación maría me pregunta que si solo inducción en la comprobación semanal como no puedo preguntar demasiadas cosas y inducción y sucesiones es bastante grande solo pienso preguntar en la comprobación sobre inducción va a ser un ejercicio de desarrollo eso es todo lo de sucesiones para la comprobación no lo voy a ver la otra semana en la prueba corta si entra sucesiones si ya llevaron en el curso lo que les recomiendo es que pues estudien bastante los ejercicios de la ley de estos de inducción cada uno de ellos ok tínicamente hay un montón de ejercicios de esos se añadieron más ahí el semestre pasado yo fui añadiendo un poco pero sí algunos más complicados que otros pero sí ok bueno entonces si no hay preguntas voy a explicar más o menos de qué se trata inducción a grosso modo igual ustedes lo pueden ver en los videos pero pero quiero que vean más o menos cómo se trata ok y voy a explicarlo voy a hacer dos ejemplos inducción es un método para demostrar fórmulas cuando digo fórmulas son cosas con igualdades o desigualdades esto es una fórmula dice que la suma de estos términos es igual a este valor uno se puede ir más allá por ejemplo cosas que no sean con sumas voy a ir más adelante unas cosas con productorias productorias por ejemplo con las derivadas también entonces si tengo esta función yo digo que la enésima derivada tiene esta fórmula entonces vea que esto no implica sumas o sea no hay una sumatoria cosas por el estilo estoy dando fórmulas esta fórmula depende de un n de un número natural vea por ejemplo esta otra esta otra es una productoria yo digo que el producto de todos estos números estos puntitos significa que por ejemplo aquí tengo uno menos un cuarto por uno menos un noveno el siguiente término sería uno menos uno entre dieciséis que sería ya con cuatro vean que aquí es con dos con tres con cuatro con cinco etcétera es esta fórmula la que va cambiando con uno dos tres cuatro cinco etcétera hasta dónde llego hasta n entonces se escribe de esta forma el producto de todos esos valores tiene la fórmula n más uno dividido entre dos n es una fórmula simple y sencilla que hay que demostrar ahí viene cómo demostrarlo a veces vienen con sumas por ejemplo dice que la suma de estos arcotangentes de un medio un octavo vean que esto sería por ejemplo con n igual a uno es esta con n igual a dos dos por dos cuatro por dos ocho por eso queda un octavo si yo quiero escribir en estos puntitos el término que sigue sería arc tan d sería n igual tres tres por tres nueve nueve por dos dieciocho entonces uno entre dieciocho más el siguiente término y así sucesivamente hasta el n que yo quiera llegar pero dice que la suma de todos esos me da arcotangente de n entre n más esto es todo lo que dice por ejemplo digamos si uno tiene el primer paso digamos para n igual a uno entonces uno no va a tomar en cuenta todos los demás esto se lo es bueno esta es una fórmula que le llamamos p sub n o una proposición se le llama p sub n porque depende de cierto valor n y hasta ahí es hasta donde uno va a llegar por ejemplo p sub uno que sería bueno vean que esta es una fórmula que va sumando términos cambiando n por ciertos valores si n es uno aquí tengo p sub uno o sea n igual a uno solo sería el primer término que sería arcotangente de uno sobre dos por uno al cuadrado no añado más porque llego hasta uno entonces se escribe de esta forma la parte de la derecha es una fórmula explícita y vean que si n es igual a uno cambio cada n por uno que es uno dividido entre uno más uno que es arcotangente de un n entonces vean que la proposición p sub n es verdadera para uno esto que es la fórmula de la izquierda es igual a la fórmula de la derecha que sería p sub dos por ejemplo p sub dos sería tengo que llegar n hasta dos aquí hay una suma implícita entonces el primer término era con n igual a uno de un n vean que esto es dos por uno entonces el n es uno tengo que tengo que seguir uno más porque tenemos que ir hasta n igual a dos en n igual a dos sería dos por dos cuatro por dos ocho entonces más arcotangente de un octavo esa es la parte de la izquierda de la fórmula la parte de la derecha supuestamente esto debería ser igual según esa fórmula a la parte de la derecha a la parte de la derecha ahora el n no es uno sino que es dos entonces me queda arcotangente de dos dividido entre dos más uno que sería arcotangente de dos entre tres y habría que ver si esto es igual a esto métalo en la calculadora y verifico con tres que pasa y voy a tener que sumar tres términos y eso va a ser igual a la parte de la derecha cambiando n por tres esa es la forma en que uno analiza estas formulitas ahora cómo demostrar las cosas por inducción es otro rollo pero lo primero que uno debe hacer es entender este tipo de fórmulas porque si uno no entiende de qué se tratan las fórmulas y cómo evaluarlas pues está muy mal por ejemplo vamos a ver el de la derivada una derivada por aquí esta que está aquí esta es una fórmula ¿ok? simple y llana por ahora no estoy demostrando nada por inducción nada más estoy viendo de qué se trata la fórmula entonces si esta es una proposición que yo le llamo p sub n vean que depende de n entonces ¿qué pasa si n es 3? la tercera derivada según esto entonces p sub 3 este sería p sub 3 cambio n por 3 la tercera derivada según esa fórmula debería ser según la fórmula derecha 2 el n es 3 entonces cambio 3 menos 1 el n es 3 más 2x por ahí a la 2x supuestamente entonces la tercera derivada de esta función es esta expresión que está aquí que sería 2 a la 2 por 3 más 2x por e a la 2x y esto al final de cuentas es 4 ¿ok? esa es la tercera derivada entonces vean que no tuve que derivar tres veces para averiguarla solo con la fórmula ya estaba más que bueno ¿ok? para eso sirven esas fórmulas ahora ¿cómo sé que son ciertas? para demostrar ese tipo de fórmulas o ese tipo de bueno sí ese tipo de fórmulas tanto como de derivadas la enésima derivada o la suma de n términos etcétera cosas que dependen de números naturales se utiliza un método de demostración matemática que se llama inducción que la inducción sucede o uno puede mostrar las cosas por medio del siguiente tipo de argumento ahí sí me voy a ir a esta que está aquí que es la famosa que es la geométrica otra vez tengo esta fórmula ¿ok? esta es otra fórmula ¿ok? dice que la suma de estos términos es igual a esta expresión que está aquí a la derecha ¿ok? para x cualquier número distinto de 1 ¿ok? debo demostrar eso hay muchas formas de demostrar cosas una en matemática no sé si ustedes saben pero en matemática uno se la pasa demostrando todo hasta uno en algún momento de la vida tiene que demostrar en matemática que por qué el 1 es un número distinto del 0 cosas tan básicas como esto uno debe demostrarlo en el número real ¿ok? ¿por qué la suma tiene sentido si la suma es asociativa? o sea ¿por qué 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2? en eso nos la pasamos los matemáticos demostrando ese tipo de cosas para que ustedes la gente de ingeniería nada más pueda venir y aplicar reglas que no saben de dónde salen pero que ahí están y las toman como verdades absolutas pero no necesariamente lo son hay que demostrarlo entonces un método de demostración es la inducción ¿ok? tenemos una fórmula que predica cuando digo predica es que depende de cierto número natural ven que aquí el x no es un número natural pero la potencia sí entonces esta fórmula tiene o depende de números naturales predica sobre los números naturales tengo que demostrar uno la puede intentar demostrar ahí haciendo artilugios algebraicos pero una forma más llevadera de hacerlo es por medio de inducción que técnicamente dice lo siguiente dice que si esta fórmula es cierta para los primeros términos o para el primer término por ejemplo para cero o para uno entonces esta es una proposición uno le llama p sub ven así siempre le damos es el nombre es una proposición que predica sobre cierto número natural aquí está ¿ok? entonces si esa proposición es cierta para el primer número natural aunque aquí no necesariamente siempre va a empezar en cero podría empezar en uno o en dos o hasta en diez eso va a depender pero generalmente uno empieza en cero dice si es cierta para cero ¿ok? y yo logro demostrar lo siguiente yo asumo o sea demuestro para cero es cierto y luego asumo que para uno para dos para tres para cuatro etcétera hasta llegar a n es cierto o sea que esa fórmula se cumple hasta n y yo logro demostrar suponiendo todo esto que la fórmula n más uno es cierta quiere decir que todo lo demás también es cierto porque yo podría llegar hasta n más uno y demostrar n más dos y así sucesivamente entonces en inducción uno demuestra dos cosas la primera es el paso base o es que esta fórmula se cumple para un número natural pequeñito digamos o para el primer número natural ese es el primer paso y vale puntos ¿ok? sabe eso el segundo paso es lo que se llama el paso inductivo que es lo que les acabo de decir yo supongo que todo desde cero hasta n esa fórmula es cierta ¿ok? para un n arbitrario ¿ok? pero debo demostrar que esa fórmula para n más uno es cierta y si lo cumplo es como un dominó la primer ficha cae toca la última ficha y si yo supongo que esta ficha botó todas las fichas hasta n y logro demostrar que esta ficha bota la n más uno el dominó sigue cayendo o sea la fórmula se cumple muy bien entonces varias cosas importantes número uno interpretar bien la fórmula porque si me piden p cero p uno p dos tengo que saber escribirlo ¿ok? muy bien si tienen preguntas pueden hacerlas mientras yo explico esta cosa ¿ok? entonces tengo esa fórmula entonces yo le llamo por su nombre p sub n ¿ok? tiene esta formulita que está aquí voy a escribir p sub cero ese es el paso básico tengo que demostrar que es cierto y demostrar es escribir no decir es evidentemente cierto no hay que escribir entonces la parte de la izquierda tengo que demostrar que es igual a la de la derecha cuando n es cero cuando n es cero voy a fijarme en la fórmula de aquí tendría x a la cero x a la cero es uno o sea solo sería el primer término x a la cero es igual a uno ok eso es la parte de la izquierda ahora me voy a agarrar con la parte de la derecha a ver si me da lo mismo si me da lo mismo esta proposición es cierta para cero la parte de la derecha tendría uno menos x a la cero más uno dividido entre uno menos x me quedaría uno menos x dividido entre uno menos x esto se cancela y me da uno quiere decir que p cero es cierto se ve como trivial o fácil pero no siempre es así además hay que escribirlo si uno no lo escribe pierde punto ahora ¿qué pasa si la cosa no hubiera empezado en cero digamos en este caso sí pero ¿qué pasa si hubiera empezado en uno? entonces yo tengo que demostrar p sub uno ese sería mi paso base hay gente que pudo haber empezado en uno por ejemplo ¿quién era p sub uno? bueno aquí empezaría en uno que sería x a la cero más x elevado a la uno muy bien entonces la parte de la izquierda sería uno más x la parte de la derecha sería uno menos x a la uno más uno cambiando el n por uno me queda dos dividido entre uno menos x ahora la pregunta es ¿esto y esto son iguales? bueno aquí hay que hacer cierta álgebra uno menos x es uno menos x por uno más x porque es una fórmula notable dividido entre uno menos x estas dos se cancelan y esto me da uno más x acabo de mostrar que la propiedad para uno es cierta lo de la izquierda me da lo mismo que lo de la derecha después de un poco de álgebra ¿ok? muy bien en este caso particular servía con cero porque en cero ya funciona ese es el primer paso lo primero que uno debe mostrar en inducción vamos bien entonces ¿profe? ¿sí? pero entonces digamos conforme yo voy avanzando en el p tengo que ir arrastrando lo que viene atrás por decirlo así ¿perdón? ¿perdón? conforme yo voy avanzando en el n tengo que venir arrastrando lo que hay en la parte primera digamos ajá como estas expresiones uno sí tiene que ir agarró tiene que ir arrastrando eso sí ojo que aquí hay una suma entonces como es una suma uno tiene que tomar todos esos términos anteriores si la fórmula no es una suma sino que es una fórmula explícita como la de la derivada uno no arrastra nada uno solo cambia los valores de n por ejemplo por ejemplo esta que estamos haciendo aquí no hay nada que arrastrar ni nada que sumar no hay sumas solo hay que cambiar los valores de n y se acabó es que hay muchos tipos de fórmulas hay unas que tienen sumas hay otras que tienen productos hay otras que tienen fórmulas directas como esta entonces en este caso no hay nada que arrastrar porque es solo cambiar el n y se acabó por ejemplo p sub 1 sería tomar esta función y derivarla la derivamos por las fórmulas medio esto la fórmula que tengo acá es esto que está aquí cambio n por 1 1 menos 1 0 aquí me queda 1 menos 2x y aquí a la 2x entonces la derivada me dio esto la fórmula de la derecha me dio esta expresión yo puedo factorizar multiplicar y me dan lo mismo recalco aquí no había nada que arrastrar en cambio aquí arriba o cuando hay sumas uno si arrastra algunos términos si me voy a entender aquí si habría que haber arrastrado algunos términos si uno no empezaba en 0 si me voy a entender todo dependiendo un poco de la fórmula que yo tenga que demostrar solo por si acaso tiene el micrófono en silencio si profe ok muy bien es que a veces digamos la mayoría de los ejemplos es con sumas entonces uno se podría confundir y creer que todo es con sumas entonces uno tiene que estar sumando términos eso es como una mentira todo depende un poco de la fórmula que yo tenga entonces paso básico listo yo lo demuestro para ese número ya eso está súper bien la segunda parte de este método de demostración es este que se llama el paso inductivo y es yo supongo que p sub n implica p sub n más 1 como escribo eso en palabras ok así suponga que la proposición p sub n es cierta y la escribo para saber exactamente que es mi hipótesis la proposición p sub n es esa misma es la fórmula que yo quiero demostrar voy a suponer que hasta n porque esta fórmula la estoy llegando hasta n es cierta y esa suposición o esa hipótesis es lo que se llama la hipótesis de inducción súper importante ahora yo tengo que demostrar algo ¿qué es lo que tengo que demostrar? yo dije que si tenía una fórmula hasta n tengo que demostrar que la n más 1 es cierta entonces hay que mostrar que la proposición que yo tenía que era esta señora es cierta si cambio n por n más 1 ¿cómo hago eso? como aquí hay una suma aquí tengo todos estos términos sumando hasta x a la n ¿qué pasa si quiero añadir uno más? o sea si quiero llegar un paso más hacia adelante entonces yo tengo todos los anteriores y le debo sumar uno más ¿con qué potencia? bueno como llego hasta n más 1 y aquí el n es n valga la redundancia tengo que cambiarlo por n más 1 o sea sumo un término más con esa potencia de ahí esa es la parte de la izquierda tiene que ser igual a la parte de la derecha a esta fórmula nada más que el n lo debo cambiar porque ya n no es n es n más 1 entonces tendría 1 menos x cambio n por n más 1 y la fórmula tenía un más 1 dividido entre 1 menos x quiere decir que me queda 1 menos x a la n más 2 dividido entre 1 menos x y esto no o sea aquí no hemos demostrado absolutamente nada en realidad aquí lo único que estamos viendo es si estamos entendiendo la fórmula que la podemos escribir para n más 1 para n más 3 etc lo que hay que demostrar es para n más 1 hasta aquí literalmente es pura hablada salvo por esto que aquí sí hay que demostrar algo pero esa hablada es importante porque me demuestra o por lo menos uno como profesor dice bueno parece que sabe lo que está haciendo ok o eso espera uno muy bien ahora como ya sé qué es lo que tengo que demostrar voy a demostrarlo o debo demostrarlo es una igualdad ¿cómo demuestra una igualdad? Dave agarre la parte de la izquierda y por medio de reglas algebraicas si las hipótesis que usted tenga intente deducir la fórmula de la derecha ¿cómo? solo Dios sabe y usted cuando lo haga ¿ok? pero Dave tiene que indicármelo a mí paso por paso para ver si es cierto o no lo que usted está haciendo entonces ¿cómo se hace? bueno se puede proceder de varias maneras hay gente que agarra esto así como está y empieza a deducir cosas hasta llegar a algo que es cierto entonces es una forma de hacerlo poco usual entre los ingenieros pero bueno se puede hacer generalmente usted puede agarrar la parte de la izquierda y deducir la parte de la derecha entonces si usted va a demostrar algo siempre debe indicar cuando empieza su prueba de la demostración esas son cosas que a ustedes generalmente a uno le debieron haber enseñado al colegio pero nunca se los enseñan se los estoy enseñando yo hoy también en cálculo cuando demostraran cosas pero bueno dado ya lo que tenemos que mostrar hay que escribir la prueba muy bien entonces agarre la parte de la izquierda en este caso se ve que es lo que más se puede desarrollar por así decir usted toma la parte de la izquierda y la escribe porque usted tiene que saber que es lo que con lo que va a trabajar ok ahora sí hay que agarrar esta expresión y hacerle algo para deducir la parte de la derecha que fórmulas algebraicas etc lo importante es la hipótesis que teníamos antes antes teníamos que la suma desde x desde 1 1 x x cuadrado más bla 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 más x a la n es igual a esta fórmula quiere decir que como yo aquí tengo todos esos términos vean la importancia de escribir en lo que hay que mostrar todos estos términos más el siguiente aquí yo puedo ver que todos estos términos son exactamente mi hipótesis de inducción o bueno o la primer parte de mi hipótesis de inducción este pedacito ¿qué me decía esta fórmula? que desde u que la suma de todos estos me da 1 menos x a la n más 1 dividido entre 1 menos x entonces esto que está aquí en rojo es igual a esta fórmula y yo le indico al profesor que estoy aplicando la hipótesis de inducción todos los demás términos o todos los demás números o lo que haya ahí que yo no le esté haciendo absolutamente nada lo dejo igual ¿ok? eso cuando yo aplico mi hipótesis de inducción porque yo la estoy aplicando sobre estos términos esto otro de acá pues no le he hecho nada entonces queda ahí inmutable ¿ok? entonces para demostrar eso apliqué la hipótesis de inducción generalmente es lo primero que se hace y ahora sí aquí ya no hay nada más de hipótesis lo único que puedo hacer es sumar y restar que es lo que hacemos siempre en la vida entonces sume fracciones empieza a hacer algo de álgebra o si hay cosas trigonométricas cosas trigonométricas o lo que ya hice le ocurra a usted y uno espera ruega y hora porque al hacer ese tipo de operaciones esas sumas y restas de fracciones me quede la expresión a la que yo quería llegar que era esta que está por acá y es cierto si se agarra esto y suma pues nada una suma de fracciones esto lo multiplica por x a la n más 1 hacer la suma de fracciones mismo denominador le queda de esta forma aquí arriba le queda 1 menos x a la n más 1 esto de acá y multiplica este por este este por este estos dos se cancelan y oh maravilla arriba queda 1 menos x a la n más 2 dividido entre 1 menos x esto es la parte de la derecha vean que fui ordenadamente y paso a paso concluyendo que esta parte de la izquierda me dio esta de la derecha y aquí ya queda entonces demostrado significa que se cuadra o que ahí termina la diferencia ¿por qué? porque ya sé que suponiendo la n demuestro la n más 1 entonces la fórmula es cierta siempre ok voy a hacer otro ejemplo que no tenga que ver con sumas uno de derivadas puede ser los de sumas son más o menos parecidos y a veces como se van a dar cuenta en este ejercicio o en este el primer paso de la hipótesis de inducción se las trae tamaño poco pero bueno es parte de la vida de inducción no siempre es sencillo voy a hacer este que era el que estábamos haciendo antes ok porque no siempre se procede de la misma manera dice lo siguiente deduzca que si tengo esta función la n esima derivada tiene esta forma muy bien ¿cuál es la proposición? que la n esima derivada es igual a esto ese es p sub n muy bien ¿para qué paso lo tengo que hacer? para n igual a 1 por lo menos ¿verdad? con 0 no tiene sentido porque la 0 derivada pues no viene al caso ok entonces voy a ver la fórmula para 1 entonces p sub 1 pues nada p sub 1 damos la parte de la derecha sería agarrar agarrar la fórmula así como está y cambiar n por 0 que me da 2 a la 0 por 1 más 2x por e a la 2x eso me dice la fórmula ok pero ahora bueno si yo tengo la función ¿cómo deduzco la primera derivada? pues derivando tomo la función y la derivo aquí hay una regla del producto y una regla de la cadena la derivada de un producto es la derivada del primero por este sin derivar o sea e a la 2x por 1 más este sin derivar por la derivada de e a la 2x la derivada de e a la 2x es ella misma por 2 por la regla de la cadena da esto esto que está aquí y esto que está aquí de buenas a primeras no se parece pero si uno es un poco astuto aquí saca un e a la 2x a factor común y le queda esta expresión y si uno no es vago nada más 2 a la 0 es 1 y le queda igual acabamos de deducir el paso básico la derivada de esta función utilizando el hecho de que sabemos derivar es igual a esta fórmula sustituyendo n por 0 listo primer paso check otra vez igual que en la parte anterior ¿cuál es el segundo paso? suponer que la propiedad para n es cierto suponga que p sub n es cierto ¿qué quiere decir eso? que la fórmula esta es verdadera le llamamos hipótesis de inducción eso es como copiar y pegar nada más que uno lo que cambia son las fórmulas ¿qué es lo que hay que mostrar? hay que mostrar que la p sub n más un fórmula es cierta ¿qué quiere decir eso? voy a tomar esta fórmula le voy a cambiar todos los n por n más 1 aquí no hay que sumar términos porque no hay una suma implícita ahí explícita ahí sino que la n más 1 derivada es pues cambio el n por n más 1 n más 1 menos 1 n n lo cambio por n más 1 y ya no hay más todo lo demás queda exactamente igual esto es lo que debo demostrar perfecto ahora ya escribiendo ¿qué es lo que tengo que demostrar? debo demostrarlo ¿cómo hacerlo? bueno uno puede proceder de varias formas como les dije yo lo hago de la siguiente manera usted pudo haber escrito bueno yo lo hago de la siguiente forma en el caso de las derivadas la hipótesis de inducción me dice que la n derivada tiene esta fórmula ¿verdad? ok eso es cierto entonces por hipótesis de inducción yo sé que esto es verdadero es lo que yo supuse que es cierto para un n pero yo necesito deducir la n más 1 derivada entonces ¿cómo hago? bueno voy a intentar aplicar lo mismo que hice aquí yo tengo esta función y necesito saber su próxima derivada ¿qué hago? pues derivo ok entonces calculo la derivada tomo esto y lo derivo una vez más si yo derivo la n derivada me queda la n más 1 derivada entonces ya vamos bien enrumbados y la parte de la derecha lo que hago es derivar alegremente esto es una constante la constante queda y esto es una regla del producto de dos funciones bueno esta y esta otra la derivada de esto es 2n-1 por la derivada de 2x bueno la derivada de esto de 0 entonces queda 2 esto por 2 por e a la 2x luego esto sin derivar que es 2n 2 elevado a la n-1 por n más 2x por la derivada de e a la 2x que es ella misma multiplicado por 2 ok muy bien esta cosa se va apareciendo un poco a esto ya que aplicamos la hipótesis de inducción y derivamos y ahora lo que tenemos que hacer es cosas algebraicas o identidades o cosas conocidas y aquí no hay mucho que decir mismas bases sumo exponentes aquí estos dos sumo exponentes me queda 2 a la n y 2 a la n tengo un 2 a la n y un e a la 2x pues lo saco a factor común y me queda aquí un 1 que está un n 2x y aquí nada más agrupo la suma es asociativa y conmutativa entonces me queda esto que es igual a esto y a esto que está aquí vamos súper bien enrumbados y ya me quedó n más 1 más 2x multiplicado por eso que es lo que yo quería deducir ok pero bueno otra vez la forma de escribirlo es importante y la carne del ejercicio es esto técnicamente de eso se trata inducción a grosso modo ok muy bien y ahí les dejo los ejercicios y los videos para que les echen un ojillo en la lectura semanal proceden un poco distinto en cómo escribirlo vean que ellos no escriben absolutamente nada recalco a mí no me gusta porque si usted lee esto y nunca ha estudiado matemática no va a poder entender nada ok pero si usted escribe un poquito de palabras puede que la persona más o menos vaya entendiendo de las dos formas es correcto mientras lo hagan bien ok y pues nada eso sería entonces por lo menos por el día de hoy salvo que alguien tenga alguna duda en particular muy bien muy bien bueno hoy fue un poco larga la clase pero era para intentar ahí ayudarlos con las dudas y todo este rollo muy bien algo más vean que por ahí he intentado tomarles la opinión a ustedes ahí les puse la práctica que alguien me ha hecho que pusiera un poquillo de práctica ahí ahí vamos poco a poco si alguien tiene más sugerencias y quiere hacerlas por el grupo para mejorar las clases con gusto estamos en eso pero bueno si no hay nada más pues me despido bueno entonces hasta luego nos vemos si Dios lo permite el miércoles gracias